Y así protesta mi gaita, y le da la vuelta al mundo por la libertad de Venezuela Maduro, vamos pueblo, el pueblo está reto, pelando a un vento descalzo y descalzo Vayan pa'l carajo, el P2 cubano, la fuerza de enchufado, al fascismo Aquí te va, aquí estamos los venezolanos, todos de las manos contra el comunismo Abajo cadenas, canta el pueblo, canta, la fe se agiganta, Dios es nuestro abrigo Mamarracha, auditoría, timisa y el cené Será un efecto tsunami, larga y pacífica espera Y si el pueblo desespera, contundente el desenlace Se oye en el mundo y se sabe Felicite, si Luis Ortega, que el cené Venezuela nos ha hecho un gran fraude Maduro, trampa, salida, dale El pueblo está reto, pelando a un vento descalzo y descalzo Vayan pa'l carajo, el P2 cubano, la fuerza de enchufado Su dignidad y el honor, el fascismo Por los dólares Aquí estamos los venezolanos, todos de las manos contra el comunismo Y que chavismo, socialismo Abajo cadenas, canta el pueblo, canta, la fe se agiganta, Dios es nuestro abrigo Ramírez y Maduro reparten petróleo y hay Te debes ahora la endeuda con Chevron allá en Pequín Y la cuerda de enchufados del dólar hace un festín En casa no tengo harina, huevo, leche y mantequilla Pero hay patria, tengo patria con la barriga vacía Maduro, trampa, salida, dale El pueblo está reto, pelando a un vento descalzo y descalzo y descalzo Vayan pa'l carajo, el P2 cubano, la cuerda de enchufado Y que chavismo, el fascismo Y que chavismo, la fe se agiganta, la fe se agiganta, Dios es nuestro abrigo Todo de las manos contra el comunismo Unidos de corazón Abajo cadenas, canta el pueblo, canta, la fe se agiganta, Dios es nuestro abrigo Dicen que no es él, pero Mario Silva se jodió los guillas Y ahora el nido al fruco Silva corre pa' la Habana, pero deja un reportaje De corrupción, de chanchuño, de traiciones y chantajes Al pueblo dan paquetazo, le devaluan la moneda La inseguridad nos mata, hay malandro por trojera Maduro, el Estado, el pueblo está reto De corrupción, de descalzo, el estudo Vayan pa'l carajo, el P2 cubano, la cuerda de enchufados Y que chavismo, aquí estamos los venezolanos Todos de las manos contra el comunismo Abajo cadenas, canta el pueblo, canta, la fe se agiganta, Dios es nuestro abrigo Nuevo amanecer Venezuela, justicia divina Destrojaron Venezuela, su suerte será infortunio Su ruina sin precedente, de espanto sufrirán mucho Las aguas arrasarán y la tierra se estremece Es un mensaje de Dios y el pueblo unido se crece En amor incondicional El pueblo está reto Pelando a vento, descalzo, el estudo Vayan pa'l carajo, el P2 cubano, la cuerda de enchufados Y su plan fascismo Aquí estamos los venezolanos Todos de las manos contra el comunismo Abajo cadenas, canta el pueblo, canta, la fe se agiganta, Dios es nuestro abrigo Pelen por la cacerola, muchachos Vamos a caceretar ¡Bien! ¡Se fue la luz!